Lo andan buscando en la sierra, más de cincuenta soldados Con órdenes terminantes, que vivo o muerto atraparlo Pero el cora es tan astuto, que se los ha ido acabando Su negocio es la goma, y la hierba tan mentada La recibe de Colombia, y la manda pa' Tijuana Y narcos de California, la pasan bien disfrazada Es un gallo muy temido, de un pueblo de Nayarit Laficante decidido, respetado por Tepi Que apodaron el cora, no tiene miedo morir Música Les reparte su dinero, por Nayarit se pasea Con todos sus pistoleros Música Afirma el corazón riendo, que vivo no han de atraparlo Aunque lo busque el gobierno, judiciales y soldados La fiera estando en la sierra, le hacen los puros mandatos Música 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 Música